Hola a todos, nuestro mapa está actualizado. Vamos a revisar y analizar qué es lo que está pasando. Hoy estamos a 15 de marzo. Qué es lo que está pasando en la zona de Aditka. Ya la hemos analizado en otras ocasiones. Vamos a aperturar acá nuestro mapa de leyenda. Recordemos que vamos a marcar toda la aglomeración de Aditka. Toda esta zona que vemos acá. Ok. Toda esta zona en azul corresponde a Aditka que fue fuertemente bombardeado en las últimas 24 horas también. Bueno, vemos cómo el ejército ruso sigue presionando tanto desde Esparta como desde la zona de Yacinubata. Igualmente desde Kanyanska sigue presionando por distintas zonas. Igualmente desde Krasnojoroca presionan por el norte y hacia el sur. Y también presionan desde Bodiane y desde Opigne hacia el área de Sberne y hacia el área de Tonén. Recordemos que las vías que suministran a la zona de Aditka es esta que vemos acá desde el ferrocarril y llega hasta la zona de Procos. Igualmente fíjate desde Procos está esta otra carretera que nos lleva hacia el área norte de Natailove y Permomianske. Todas surten la aglomeración de Aditka. Pero las calles secundarias que también son muy importantes es en este centro en Orlovka. Veamos acá está Orlovka. Es un gran centro de distribución de logística del ejército ucraniano. Igualmente tenemos acá este centro de distribución y Novoselivke acá más al oeste. Son centros de distribución tanto de reservas como de municiones para el ejército ucraniano. Acá en Aditka, igualmente en Permomianske. El principal centro de distribución en esta área es el área de Procos. Procos que está Procos que está surtido desde la cercana Pavolgat que desde allí viene una línea ferroviaria que surte esta zona de Pocros. Bueno, resulta que las tropas rusas están intentando avanzar desde el sur, desde esa área, hasta el territorio de Tonenke y desde allí hasta Orlovka, tratando simplemente de cortar todas estas vías para el suministro de municiones y artillería del ejército ucraniano. Fíjate cómo conectan todas estas vías hacia un solo sentido, hacia la zona de Procos. Todas estas zonas están conectadas, lo que hace más difícil aún el avance del ejército ruso en todas estas áreas. Fíjate cómo conectan, cómo conectan toda la logística del ejército ucraniano hacia la fortificada Aditka. Bueno, te decía la presión del ejército ruso en esta área, Krasnoorovka, ya prácticamente a un 90% tomada el pueblo de Krasnoorovka. Igual, el ejército ruso intenta tomar Krasnoorovka, vamos a borrar lo que acabamos de conversar respecto a la distribución de la logística del ejército ucraniano hacia la aglomeración de Aditka. Vamos a borrar esto y vemos en el área de Cambianca, vamos a abrir un poco el mapa, acá tenemos Cambianca, pues el ejército ruso intenta controlar toda esta área, lo que permitirá un mayor cerco a toda el área de Aditka. Aquí, pues el ejército ucraniano sigue atrincherándose en esta área, todo este sector está el ejército ucraniano defendiendo esta importante posición en el este de Aditka. Toda esta zona está fortificada por el ejército ucraniano, todo el este como una segunda línea de defensa, al igual que esta área al sur de Krasnoorovka. Fíjate, toda esta área está llena de fortificaciones, de trincheras, pues que ralentizarán el avance del ejército ruso, si no logra cortar en definitiva estas líneas de suministro del ejército ucraniano a través de la línea del tren acá al norte de Aditka. Igualmente, en el área de Orlovka, fíjate, toda esta área de Orlovka, acá la tenemos, esta área debe ser cortada por el ejército ruso. Se están bombardeando todos los días toda esta aglomeración para cortar el suministro constante a las fuerzas ucranianas en este sector, lo que hace bastante difícil esta área. De hecho, revisemos en esta área, fíjate, de Krasnoorovka, de Aditka, esta área industrial que vemos acá, esta área industrial está muy fortificada por el ejército ucraniano. Fíjate, toda esta área, allí empezaron hace ya una semana a caer las bombas de 1.500 kilos en toda esta área industrial. Esta área también, al igual que Azotala, al igual que la planta al norte de Bagmú, la planta Son, tiene pisos hacia abajo. Acá se habla de unos hasta tres o cuatro pisos subterráneos que se comunican desde el norte hasta el sur de esta planta. No la tendrán seguramente fácil las tropas rusas para avanzar en estas posiciones. Bueno, en resumen, tenemos que sigue la presión del ejército ruso en esta dirección del este, desde Krasnoorovka, desde Kanslanska, desde el sur de Kanslanska, desde el sur de Aditka, en varias zonas, y desde el norte de Bodiane presionan hacia Severne, acá tenemos Severne, Tonenke, fíjate, acá tenemos la vía hacia Tonenke, son las mayores presiones del ejército ruso tratando de rodear toda la fortificación de Aditka. El ejército ruso lleva nueve meses, hasta diez meses, en toda esta área de Aditka. No es fácil, han tratado el ejército ruso de atacar a Aditka desde el sur, pero han sufrido muchas pérdidas en esta área, pérdidas tanto de equipos como de mano de obra a las fuerzas rusas, atacando frontalmente a la superfortificada zona de Aditka. Bueno, espero que nos dé este video, nos dé una mayor visión acerca, les haya dado a ustedes una mayor visión acerca de lo que está pasando en la zona de Aditka. Nos vemos en un próximo video.